Concretamente, si un área, una institución, una maternidad, levanta esos datos de la historia clínica perinatal, que es de la asistencia de las personas que hizo la acción clínica, digamos que la atendió, puede tener información de esa zona y puede a su vez aportar con información al ministerio para que haga sus estadísticas vitales de mortalidad, morbilidad. Y todo eso, no es un mero hecho de señalar una ficha, sino que va acompañado de una capacitación clínica en la atención del prenatal, del parto, del recién nacido o si la madre tuvo la pena de que no tiene un recién nacido, tiene un aborto, una pérdida también de los cuidados posaborto. Entonces, es una capacitación clínica, pero con un fuerte componente epidemiológico para tener información que nos permita saber en qué realidad estamos y conocer datos, que es no solo un problema de Guatemala, y es un problema de toda Latinoamérica, el conocimiento de la información de los indicadores de salud que tenemos. Guatemala y Belice eran los dos países de Centroamérica que menos desarrollo tenían en el sistema. O sea, Honduras y Nicaragua, porque tuvieron un proyecto que apoyó financieramente, este instrumento ya está manejado a nivel país. El Salvador también lo tomó por otro proyecto. O sea, que había tres países, El Salvador, Honduras y Nicaragua con mayor grado de desarrollo. Panamá había empezado fuertemente este año y tiene un desarrollo intermedio, Costa Rica un desarrollo intermedio, y Belice y Guatemala eran los que tenían en este más bajo. Nosotros tenemos un mosaico en Latinoamérica. Y tenemos desde países que tienen indicadores de mortalidad bastante buenos, como es el caso de Uruguay y Chile, que tienen tasas de mortalidad materna de 12, 18 por 100.000 nacidos vivos, o razones, como se decir, de mortalidad materna de 12, 18 por 100.000 nacidos vivos. Y después tenemos el otro extremo, ese es el extremo, digamos, de mejores resultados, el otro extremo que es sin duda Haití-Bolivia. Haití con tasas de 630 más o menos, para que vean la diferencia, de 12 a 630 por 100.000 nacidos vivos, y Bolivia 250, 280 por 100.000. Lugares que tengan acceso a la salud y que no se les cobre y que se aumente la calidad de la prestación del servicio, eso tiene un impacto brutal sobre la mortalidad materna. Llevar un servicio de salud y que tiene que ser gratuito. Miren, en eso estamos convencidos, esas poblaciones, porque a veces se asocia la gratidad con mala calidad, y no es cierto. El servicio de salud puede ser de excelente calidad y gratuito. Y de esos hay miles de ejemplos. El ejemplo es lo que hizo el Sumi en Bolivia, lo que hizo el SOS, que se llama en Haití, y lo que hizo Cuba, que hizo los servicios gratuitos para toda la población. Y tiene, después de... Yo le dije, Uruguay y Chile siempre intercambian en el primer lugar, después sigue Costa Rica y Cuba, que intercambian, después sigue Argentina, que también tiene esos servicios. O sea que Cuba están los primeros también. Sí, sí, sí. Lo primero, hay que tener políticas públicas sostenidas en el tiempo. Eso es capital. Y eso no pasa en muchos países en salud. Por ahí pasa una política económica, o pasa una política en la industria, o en el comercio. Pero en salud y en educación, y sobre todo en salud, generalmente la política cambia con el cambio de gobierno. Si uno sabe que la introducción de la planificación familiar como derecho, no como algo impositivo, sino como derecho de las personas a decidir cuándo y en qué momento tener su hijo, y eso se mantiene por años, eso tiene un impacto en salud muy grande. Si uno sabe que, dice, el acceso gratuito a los servicios se mantiene por un tiempo prolongado, eso tiene impacto en salud. ¿Por qué digo a largo plazo? Porque cuando usted hace una política que dura tres años y la corta, en el extremo, allá en la punta, allá en la persona más marginal, más pobre de cualquier país, de Latinoamérica y del Caribe, nunca le llegó eso. Porque siempre empieza del centro hacia la periferia, como irradiándose. Entonces, si lo acortamos a los tres años, de nuevo empieza. Eso es uno de los éxitos de la política de Chile.